Dos datos económicos para seguir en estos últimos días. El primero es el que tiene que ver con los aumentos de precios. Según datos del INDEC, en el primer trimestre del año, lo que más aumentó de precio en la provincia de La Rioja son nada más y nada menos que los alimentos. La evaluación del INDEC no toma en cuenta la totalidad relacionada con la pandemia, porque sólo viene el primer trimestre, es decir, analiza hasta el mes de marzo, que incluye 10 días de la pandemia en relación al aislamiento preventivo social y obligatorio. De todos modos, eso nos deja de marcar que en este proceso inflacionario, que ya venía fuerte en el 2019 y que con la pandemia encuentra otros elementos en este 2020, los alimentos son los que más aumentaron de precio en La Rioja. Segundo dato. El segundo dato lo aporta el Estado Nacional. En el mes de abril, la recaudación de impuestos quedó 30 puntos abajo de la inflación. Para ponerlo más claro, la nación en lo que le transfiere a la provincia aumentó un 18%, pero ese 18% es comparado con un año antes, y un año antes las cosas, según la inflación, valían un 57% menos. Esa diferencia de 30 puntos está relacionada directamente con la baja en la actividad económica. Abril fue el primer mes en el cual el gobierno de la provincia de La Rioja, por la baja de la actividad económica a nivel nacional, sintió el impacto de que menos recursos estuvieran llegando a las cuentas provinciales. Un elemento que se veía venir, pero que no deja de preocupar y mucho de cara al futuro. Un elemento que se veía Kylie. ¡Gracias!